Bienvenidos a Detrás del Talento, yo soy Marielena Naya y esto es traído a ustedes exclusivamente por Spring y Fenómeno Studios para conocer un poquito más a fondo a todos los participantes de Tengo Talento, Mucho Talento. Me encuentro aquí con Giselle López. Giselle, que es una niñita de 15 años y bueno, has llegado a la gran final de Tengo Talento, Mucho Talento. ¿Cómo te sientes? Bueno, pues en verdad que me siento muy honrada y muy bendecida de que a mi corta edad he podido lograr llegar a este paso y pues muy agradecida, en verdad que muy agradecida. ¿Qué le quieres decir a los jueces de Tengo Talento, Mucho Talento? Pues les quiero decir que muchas gracias por las críticas buenas y por las malas porque las malas pues fueron las que me van a hacer mejor. Y hablando del jurado, oye, en la semifinal casi haces que llore, Pepe Garza, que demuestre que sí tiene ahí muchos sentimientos. ¿Qué sentiste tú? Bueno, pues me impresioné porque dije, ay, Pepe tiene corazón. No, no se crean, no se crean, no, no, pero será alguien tan importante llorar, me quedé muy sorprendida. Cuéntame un poquito de tu historia. ¿Cómo fue que tú descubriste el talento que tienes? Bueno, pues a mi papá estuve en un accidente de automovilístico, un accidente automovilístico y hizo que perdiera la rodilla. Entonces, pues mi papá estaba muy deprimido en el hospital y le gustaban mucho las canciones mariachi, me aprendí una canción mariachi y se la canté y creo que desde ahí fue que me di cuenta que me gustaba mucho cantar. Si llegaras a ganar, ¿qué harías con el premio? Pues primeramente que nada, trataría de agarrar una parte del dinero para mi carrera y otra parte para los estudios porque hay que estar, pues tienes que tener un plan, un plan segundo y, pues, una casita para mi mamá. Imagínate a tus 15 años ganando tanto dinero y dime, ¿cómo es que ha cambiado Tengo Talento, Mucho Talento, tu vida? Pues la ha cambiado para lo mejor, he agarrado, es un impulso para mi carrera artística y me ha ayudado mucho, mucha experiencia, muy bonitos recuerdos y pues estoy muy agradecida por eso. Así es, y hablando de la experiencia y todos los recuerdos que te ha dado Tengo Talento, Mucho Talento, ¿qué te parece si les mostramos a ellos cómo es tu trayectoria? ¿Cómo fue que llegaste hasta la gran final? Paloma, Paloma, justamente te pareces a mi alma Ya no regreso, aunque ruegues, no regreso Con todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, pues en mi vida Te la doy Pero no me desvies nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor ¿Qué le quieres decir a la gente para que vote por ti? Pues quiero decirles que voten, voten por mí, sería en verdad un placer, un honor estar en la, pues, ganar, por favor, ganar, tengo mucho talento, en verdad, y pues me ayudaría a comprobar que a cualquier edad, cualquier persona, puedes lograr cosas grandes, aunque seas chiquita y lepa y digan, mira esa niña que ni va a ganar, pero sí, claro que se puede, muchas gracias. Además de tu público, que obviamente ya les hicimos las gracias, ¿hay alguien que te gustaría agradecerle que ha estado contigo durante todo este desafío? Pues a mi familia, mi papá y mi mamá, y a mis hermanitas, que ellos me han apoyado desde el primer día, siempre confiaron en mi talento, aunque cantaba muy feo al principio, pero mi papá siempre estuvo ahí para echarme porras y mi mamá. ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos que has enfrentado? Pues uno de los obstáculos más grandes fue que mi papá es alguien también muy especial para mí, y no pudo estar aquí en mis presentaciones, en las primeras presentaciones, entonces eso se me hizo muy difícil, porque yo quería que me viera, porque pues, sí, significa mucho para mí estar aquí, y fue muy difícil de no poder tener aquí, pues su, ¿cómo se dice eso? Su apoyo, ajá, pero ya en esta ronda sí pudo venir, qué bueno que lo tuviste contigo, y dime, obviamente nosotros te deseamos mucha suerte, pero si tú no llegaras a ganar, ¿cuál de tus compañeros te gustaría que ganaras? Eso no se dice, no se crean. No, pues en verdad, el que sea, el que sea, estaría muy feliz de que ganaran, porque tienen mucho talento todos, y también les quisiera decir que no se rindan, y a regresar el año que entran, porque todos tienen talento, mucho, mucho talento. Tú también tienes mucho talento, y aparte, solamente 15 añitos no es nada, tienes mucho camino que recorrer, y te deseamos toda la suerte del mundo, y ¿qué les parece si los dejamos a ustedes con el ganador de la octava temporada de Tengo Talento? Tengo Talento, Mucho Talento. Hasta la próxima. El ganador de la octava temporada de Tengo Talento, Mucho Talento es Hugo César Romano. Gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Pero aunque dan vestigios, estoy en mi camino Y fue mi gran promesa olvidarla y amarte Pero jamás también lastimar y engañarte Y es verdad que no vuelvas, que se hace tarde Tú no tienes la culpa Son las heridas que aún siente el corazón Remembranzas que aún quedan de tu traición Tú no tienes la culpa Simplemente que no sé lo que sucedió Pero al verla revivió este gran dolor Que enfría mi corazón No eres tú, soy yo ¿Cómo te sientes mi querido Hugo César? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!